El tema es que han incumplido, del año pasado un acta que habíamos hecho en octubre, han incumplido en todos los temas, si vos me vas a decir, un aumento es un aumento, no. Estamos pidiendo herramientas de trabajo para poder que la gente se sienta útil en la calle y que para poder llevar una moto tienen que andar llamando a cualquier otra gente para poder llevarla a la región una camioneta. Los agentes de tránsito de Villanueva continúan en paro. Siguen reclamando los insumos necesarios para poder realizar los controles vehiculares. Entonces hemos pedido un montón de cosas, que dentro de todo el tema movilidad, el tema handy, el tema ropa, el tema zapatos que no tenían, un montón de cosas que no estaban pagando. Y no estaban pagando un adicional que habíamos quedado pactado, tampoco lo habían pagado. ¿Cuántos son los agentes de tránsito que hoy tiene Villanueva? Y Villanueva están contando más o menos entre los turnos unas 20 personas, están comprando más o menos. Por ahí algunos más puede haber también, pero más o menos unas 20 personas. El tema clave es de que, bueno, yo he tenido comunicaciones directas con el intendente y con Natalio Gralia, a donde, bueno, se solucionó un 90%, pero hasta que no se solucione el 100% no vamos a salir, no vamos a levantar las medidas de restauración del servicio. El fin de semana, varios accidentes de tránsito tuvieron como protagonistas a conductores alcoholizados. Desde la policía expresaron que, en parte, ocurrieron por falta de controles de alcoholemia. Desde su OEM aseguran que, sin agentes, las zonas bolicheras son tierras de nadie. Los adeudados del mes de octubre los van a pagar ahora, a fin de mes, con retrativo el mes de octubre del año pasado. Ese porcentaje que los tenían que dar a la gente de tránsito se la van a pagar a fin de mes. El tema ropa, ya estaría el tema de la ropa también. Lo único que faltaría es el tema handy. Yo diría que estamos muy cerca para llegar. Yo calculo que en estos días ya van a llegar los handy, que es lo que estaría faltando para levantar las medidas. Pero hasta que no lleguen los handy no vamos a levantar las medidas de fuerza.